Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Justo le enamoré, vale, perfecto. El buen combo. Vamos a ir con esta runa con Rakan, ¿vale? Valor, protector, evidentemente, para protegerme al aliado y eso. Y para conseguir resistencias, fuente de vida, marcamos a los enemigos y los aliados se curan al golpearle, revestimiento para aguantar hostias, increíblemente inquebrantable para el tema de tenacia y resistencia a la rendización y demás. Aguanta más el CC en general. Y lo este, para tener la ulti cuanto antes, porque es muy importante, a más de que tenemos la responsabilidad de cuanto antes. Y el guardián zombie, esto me mola bastante. A la hora de eliminar wards y tal, vas, generas los guardián zombies. Parece una tontería, pero con más consiguiendo daño a la table. Parece que no, pero... Y luego la chiquitita daño a la table para tener más AP. Y pues nada, vamos a ver qué tal. A ver qué tal la parejita de Chaya y Rakan. Además tiene la skin de Chaya también. ¡Uh! Vamos allá por todas. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rakan Support. Ya se han hecho prima sangre. Voy a guardar estas plantas desde aquí. Es un pequeño truco, ¿vale? Así no tenéis que acercaros hasta ahí. Si alguna vez no sabéis si os han invadido o no, os acerquéis aquí y ponéis un guardi. En este caso como en la circunstancia en la que acabamos de estar, que han matado a Jarvansito. Nada, le he hecho un bukake. Creo que estaría fecao o algo. ¡Ah, es el Giri! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuera, Giri, fuera! Vale, un momento. A ver que mire si va todo bien. Vale, está todo bien. Es que hay veces que no cambio la pantalla de lo de in-game mode game y ¿qué pasa? Que luego no vi la partida. Y yo estoy comentando a un gilipiloga. ¡Mira lo que acaba de hacer! Y todo el mundo, tío, no se ve. Así que... Se reanimaba por la primera sangre. Sí, sí. Yo creo que le ha hecho aposta. Yo creo que le ha dado la primera sangre en plan para calentar un poco a él las cosas. Gracias por seguirme, Jojo y Forajido. Me quedo un minion sin querer, la verdad. Estaba ahí que no. Os aconsejo con cualquier support, ¿vale? Si os vais a meter, meteros justo cuando veis que el ADC va a darle a un minion. Como ahora, por ejemplo. Sé que le iba a dar al minion un básico. Creo... Ahí está. Buena. Nice. Ha estarrado rápida ya, Chaya. ¡Hostias! ¡Oh! Tengo la poti... ¡Eh! ¡Nos movemos raro! Vale, buena. Vale, perfecto. Good job, good job. Vale, Chaya gasta el heal para salvarme y tal, pero está bien. Hemos gastado todo, pero ellos también han gastado todo, así que... Vale, nos subimos en la W. Os comento luego a... Bueno, nos subimos en la E. La W lo que hace es... Echa hacia arriba a los enemigos, ¿vale? Y la E lo que hace es, pues... Te tiras a un aliado y le pones un escudo y te tienes doble, ¿vale? Lo bueno es que con Chaya tiene el doble alcance. Hay dos círculos, con Chaya es el máximo. Con cualquier otro champ sería el primer circulito y ya está. Ese es el alcance. Pero con medio de con Chaya... Pues... Con ella se agranda el circulito. Imaginaos que Rakan y Chaya son parejos. Son obvios y claro, evidentemente. Desarrollan unas habilidades especiales, por favor. No podéis ir mal, hombre. Siempre intentaré ir con el AEC, sobre todo cuando vaya a guardear. Si no eres tú el que guardeas porque no tengo wards, pues... Como pensáis, el AEC. Vale, por el momento vamos relativamente bien. Y es lo que yo os aconsejo, ¿vale? Para no gastar habilidades, ya vayáis con Rakan o con Brandt o Velkoz o tal. Tirar habilidades justo cuando el AEC enemigo vaya a matar al minion. Porque entonces va a ser un momento en el que va a estar quieto. No se va a mover. No, no le pilla. Y entonces es mucho más fácil darle. O podéis probar sin más. Pero vamos, es un pequeño consejo. Vale, le quita las marcas a la Q. La Q lo que hace es tú das al enemigo y te curas. Puedes curar a un aliado. Siempre y cuando te acerques a él. Vale, ha gastado un minion por darme con la Q. La Samira, si no me equivoco. Y ahora ha perdido otro minion por acercarme a hacer el tonto. Me parece que muchas veces está bien ese jugar medianamente agresivo. De hacer un poco el tolay. Vale, Pyke no tiene la w. La acabo de usarla, así que... Pero hay mucho minion, la putada. Vale. Muy atento a cuando el enemigo se vaya a farmear el gordito. Porque es cuando suelen... Ahí, vamos. El gordito se lo quedan, quieran o no. Vale, esa es la E, ¿vale? Tiene todo este rango. ¡Ping! Totalza y ya está. La primera gastamana y la segunda E no gastamana. Así que la segunda E usarla sí o sí siempre. Tiene XCD, así que podéis usarla un poco más tarde, pero... Podéis hacer el combo de la E y luego la W. Para ganar un poco de terreno. Dale al minion. ¡Ah! Lo desbilito, lo dejé a una de vida, pero... Bueno, maximizamos la W. Y de ahí la E. Es lo que más renta. ¡Ah! Vale, a meter presión. ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! La pillan a ella. Vale, igual. Aunque me estunea a mí. Vale. Para eso siempre me guardo la W casi hasta el final, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena! Tiene que retirar o prender a la E. Directamente. Pero bueno. Me solo guardo la W muchas veces por... ¡Uy! ¡Uh! Ese gank. Ha sido un counter-rank. Ha gankeado Yerman, pero la gank a la par. Me ha salido muy worth it, pero bueno. No pasa nada. Tú, 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 tú. Vale, buenísima. ¡Vaya! El Paik le ha cagado que flipas, ¿eh? Le ha cagado un mamazo. Vale, good job. No, 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 no farmes. Bueno, la gita así que la... No, 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 no. Que no farmes. Cabrón, que no farmes. Cago en la puta. Le he dicho que la agite, que no farmes. Más que nada porque... A ver, sí que es verdad que hay mucha oleada. Pero es que... No le va a dar tiempo a llegar. Porque la EC ya... O sea, mira, debe estar ya en línea. Se va a quedar todo este farm. Me acuerdo, ¿no lo ves? Se va a quedar todo el farm. Y en cambio, Chaya ahora, pues... Ha parido más el farm y esa. Vamos a hacer el Drake. A ver, si es el Drake up, pues bueno. No es mala idea, pero es que... Teniendo visión ellos... No me convence mucho. Vamos a dejar aquí un ward. Le ponemos la segunda ahí a Jarvan. Por el escudito. ¡Oh, ese! ¡Uy! ¡Dios, el smite! No, no puedo hacer nada. ¡Madre mía! Yo sé que ha fallado, ¿no? Ahí, eh. A ver si les puedo joder. Vale, ahí. Vale, está bien. Bueno, Diego, a ver si me está esperando ahí. ¡Hostias! Ha sido un poco raro ese movimiento que he hecho. Me quería poner detrás. Oye, Diego, si justo lanzé la Q y justo me lanzó yo detrás, a lo mejor. Y no. Tenía que haberme lanzado esta pared y ya está. Porque con lo W podéis saltar paredes. Tiene toda esta rango, así que... Siempre y cuando lo pueda saltar. Un saludo, Fran. Un saludo en Diana. En Diana ya. Un saludo, Sweet. Siento la vibración del móvil. Cuando envían WhatsApp aquí es... Tengo un colega que me envía WhatsApp en plan... ¿No tenéis un... Ah, el típico colega que os envía los mensajes de WhatsApp en plan muy de seguido. A lo... Ey, ¿qué pasa? Tío, hola. Te quería decir que... Mira, esta foto. Es en plan... Pero todo el mensaje es... Uf, es como me cago en la puta. Es primero todo en el mismo párrafo, coño. Parece que no me lo jode mucho, en serio. Joder. Qué mal ahí. Pero nada, habrá que jugar un poco más. Pues sí, porque... Cuatro kill del Yasuo. What? Hostias, qué puto. Sí que es verdad que en el meta actual... No solo le aconsejo mucho a Rakan, porque no está muy bien en el meta actual en comparación con otros supports. Pero bueno, aún así... Nada mal support. Vale, ahí tiro la Q de más que nada para hacerle daño. Porque la Q quieres que no. Más que por la curación, también es para hacerle daño. Sin más. A ver si me intenta pillar el Pyke. Vale, ha lanzado la Q. Vale, no tiene la Q. Pues nada, joderle el farm ahora. A ver si podemos... Ahí. Así me curo. Nos juntamos al aliado con la Q. Y así nos curamos al momento en vez de tener que esperar. Uh. Vale. No quería meterme así que... Así ahuyentamos un poco. Vale, todo la ulti. Ah, que mal. Ah, fallé fatal. Tiré fatal la Q. Voy a guardear. Vale, hay un ping. Cuidado, porque lo más seguro es que... Voy a jugar ellos ahora. Vale, si va. Vale. Su jungla. Está en mid. Hostia. Ahí pelea en mid. No, no llegó. Bueno, corre un huevo, eh. Espérate. Tisona. Vale. Viene B y esta ya suena. Retirado. Vale. Se hará el bicho de... Ahí está. Se está haciendo el bicho río. Pero nada, no podemos hacer nada ahí. Pues nada. Pongo aquí el ping, imagina, para que no lo rompa él. Antes de que le quedaban dos doques o así al ping. Quizá había este por ahí. Hay que tener cuidado. Vamos 8-10. A ver si encuentro si voy a llegar a farmar al gordo. A ver si puedo meter un poco de presión. Estaría bastante bien. Vale, perfecto. Ay, puta. Se calmió al final. Podría haber ya ulti a lo mejor. O sea, podemos haber hecho. Pero es que Pyke tenía todo. Hasta que no gaste sus habilidades. Tampoco quiero... Cagarla. Metemos un poquito de presión. Algún básico de vez en cuando está bien, ¿vale? No llega, ¿no? No. Tenía que haber tirado la E. Estaba atenta a Chaya. No, fallo mío. Bueno, a ver. Si mata a Chaya no es... Vale. Ha sido worth. Pero aún así me podía haber salvado con la E perfectamente. Pero bueno, da igual ahí con el flash. NP, chicos. NP. Fallo mío, fallo mío. Estaba ahí haciendo las gilipollas. Sí, se me fue. Me voy a pillar el mandato imperial. El Suralia está muy bien. Porque la activa si te da mucha velocidad de movimiento y tal. Pero bueno, vamos a pillar ese mandatario el mandato imperial. Para dejar marcados a los enemigos. Y así hace... O sea, ya hace más daño. Y a todo esto me tenía que pillar en el oráculo. ¿Por qué? Porque ya tengo la misión de los wards. Cosas... Pues se me ha olvidado. Pero bueno. NP. ¿Cuánto llevas en directo? ¿Un saludo falta? Nada, lleva poco. Llevaré 20 o 30 minutillos. No sé, no sé. Valdría que esta... Ya que tengo un guardia más, además. Aquí voy a poner el ward cutre. Vale, aquí no tienen pink. Creí que tenían pink ahí. Aquí vamos a guardiar. Aquí exactamente. Para dar visión tanto al río como de... Vale, perfecto. Vale, ahí está. Ahí no me ha pillado. Nice. Worth it. Vale, bastante worth. He destruido el pink. Además con el guardián zombie viene bastante bien. Eso de romper wards. Viene muy, muy bien. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque estoy solo. Nada, me piro. Ahí está, perfecto. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Claro, con la ulti del... De Yasuo. Nah, quería darle con la cupa, curarme. Tengo cuidado porque... Sí, Yasuo está. Ahí está, el fucking Yasuo. No, yo no me puedo meter aún. Vale, ahora. Vale, ay, puto Pyke. Ahí no lo ha hecho Pyke. Ah, vale. Ha tenido una suerte con la ulti de la hostia. He enamorado de los dos. He tirado la w. Pilla Yasuo otra vez. Pero justo el Pyke ha tirado la ulti y nos ha dado a los cuatro, manchón. Qué putada. Ay, qué mierda. Pero bueno. Qué putada. Vamos a pillar un lento el oráculo. El pink. Vamos a mantenerlo. 0-4. No voy muy bien. Bueno, 6 assist. Se ha llevado 4-3. Bueno, sí. No vamos. Bueno, o sea, mira, va 1-4. Va con el culo. El que viene es Yasuo, que me da miedo que va 7-2. Que no sé cómo coño se ha freado tanto. Y Pyke va 5-2. Que ahora se ha llevado una triple aquí. Es el Ludo a mili. A ver si lo he robado esto. Bueno, me lo robé un bichito. Le robo a los chiquititos. No, le doy básicos. Vamos a baitar un poco. Ahí, ahí. Joder, macho. Qué burt. Cuánto va a vi. Bueno, sinceramente esto es worth. Porque se ha llevado el doble buffo Chaya. Y yo no doy oro. Así que... Y Chaya se ha llevado una kill de más. Es worth, ¿vale? Parece que no, pero es worth. Además, Bia gasta hasta la ulti y todo. Así que... Y yo no gasto el prender. Así que, worth it. Y ahora en cuanto lleve tendré la ulti otra vez. Y podemos jugar agresivo porque Chaya tiene doble buffo. A lo mejor lo podemos aprovechar. Voy para allá. I'm puto coming. I'm puto coming. Eres un excelente jugador. Eh, digrepo. Sinceramente, más cuando comento. Cuando comento juego muchísimo peor. Porque estar comentando y jugar a la vez se te va a muchas cosas. Si ahora me estuviera callado y jugase serio. Me saldría mil veces mejor, te lo aseguro. Vale, toda la ulti. Vale, perfecto. Vale, worth it. Vale, eso ha salido medianamente aceptable. No maximizamos ahora la E, ¿vale? Y vamos a ver si tienen wards. A veces que me revientan el orto. A más no poder... ¡Hostias! El lagazo. ¡Puta madre! Se me salió el internet. Se me cayó el internet. Se me ha caído el internet. Que raro en gaopea. Es muy raro eso. Vale, esto que he hecho viene bien. ¿Por qué? Porque he dejado que Chaya se cree con toda la puta pasta de la torre. Sin más. Va a hacer una tontería, pero hacerme caso que renta bastante. Y más cuando el ADC va muy bien. Si el ADC fuera mal, me queda yo todo el oro. Guau, hijo de puta, ¿eh? ¿Qué rango tiene la mierda esa? Está ya pendiente de tirar la Q hacia detrás. Digo, justo cuando le vea en la sombra le tiro la Q y me cura al momento. ¡Qué asco me da Pyke, tío! ¡Hijo de puta! Y fíjate, en el meta actual no suelo recomendar mucho a Pyke porque está un poco flojo. Pero ¿qué pasa? Que como cualquier ADC, bueno, ADC, como cualquier asesino, para así decirlo, si se fedea, está roto. Y va 7-3 y ya son 9-2, tío. Es un problema eso. Es el hallito. Sí, me ha dado la gaza de la hostia. Se me ha quedado en internet, ¿eh? En 0-1. Pero es que es la puta, no sé por qué. Se me caen durante nada. Durante segundito de nada. Ah, estoy yendo. Mierda, no tengo asist... Me cago en la puta. ¿Por qué lo matéis tan rápido? Vale. Este lo tiré en guardia, con el guardián, con el centinela zombie este. Me viene de puta madre. ¡Ah! ¡No se ha tirado por mí! ¡Lol! No, en serio. ¿En serio he tirado el flash? Nah, no voy a... Es una tandería. En serio. Vale, me salgo de la ulti. Perfecto. Vale, worth it. Tiro el prender por si acaso, porque veo que la otra está bastante jodida. No me quería quedar la kill, pero he visto que Aria estaba... Mira la vida que tenía hecho. Mira, la ley básica. Sí, me la quedo, me la quedo. Por culo. Le tiré hasta el prender. Vale, a ver. Vamos a pillarnos ese con emergencia de Zeke ahora. Nos va a venir bastante, bastante bien. El Zeke tú, la activa, pillas, te vinculas con alguien, ¿vale? Y entonces al inmovilizar a un enemigo, los ataques con el que te has designado, pues según esto, que me hace gracia, pues hace más daño, ¿vale? Es como que maximizas a tu ADC. Bueno, o con el que te vinculas, pero vamos, suele ser con ADC. Es con el que mejor sinergia tiene. Vale, vamos a top. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pelea! A ver si tiene esto guardado. Bueno, no tiene esto guardado. Vale, W, pillamos a Yasuo. Pues, free kill. Nah, no tengo la ulti, si no la habría parado a este, bro. Y encima me la quedo yo, ¿pero por qué? ¡Qué mierda! ¿Por qué me la he quedado, tío? ¡Qué mierda! Ah, 0 es el... No sé por qué coño me queda la kill, tío. ¡Qué asco! No sé. Bueno, da igual. ¡Eh! Vaya, corre. Corre a lo Naruto, no hace gracia cuando corre un huevo. Va, va. Más bien en este juego, todo el mundo corre a lo Naruto cuando corre muy rápido. Luciano igual. Cuando se le corre un de baseito rápido, sale así con los brazos hacia atrás. Que la frente rozan del suelo. A lo Naruto. Se lo marcó. Gracias a esas 122 personas que me estoy viendo. O sea, gracias, chicos. Lo bueno de Chaya es que tiene una habilidad con la que digamos que a mí también me da una potencia... Uño. Me da una potencia en básicos. Que parece que no me la... Se nota. Vale. Bot, bot. ¡Hostias! Tengo que estar más atentos ahí. Eso me pasa por comentar. Comentar. Ya, hermano, aguanta. Tengo la ulti. ¡Ahora, justo! Vale. Vale, fallo. Work it. Nice. Ahí lo que hice fue flash porque si no moría yo. Vale, le tiro la E. Me alejo de esa mierda. Falle un poquito de visión. Vale, justo. Nah, iba a morir, pero al menos digo, levanto a B. Nah, no salió Work it, pero el puto ya eso que va a un C4 el cabrón, pero bueno. Ah, qué putada, qué putada. Bueno, así ha sido todo un poco raro porque no sé por qué Samira y Pyke han ido al Drake mientras nosotros estamos rompiendo todo. Imagino que dirían, bueno, ahí no hacemos nada. Mejor nos hacemos al Drake y... Había que probar. Reisito, un saludo. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Se ha comido el tornado, pero de una. ¿Cuánto va? 0-4. Ya está sola. Vale, buena. Tengo la E. Vale. Podría haber seguido hacia adelante. Podría haber tirado... Joder, que se ha metido el diarban, tú. Está todo crazy, eh. Eh, buena esa, pero... Yo no sé, Diego. Joder, fallé. No, 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 no. Pensaba en meterme, pero no, porque se han metido... Chaya y Arya estaban mal posicionadas. Si no, se habría seguido hacia adelante. Vale, cuidado en bot. Ahí, hay que posar top también. Bien, tengo la... Tengo una, sí. Vale. No, pero pusea la línea. Hay que pusea. Vale, aquí hay un guard. Hay que tener cuidado por aquí. Otro guard. Me viene bien por el tema del centina de zombie. Está clarísimo. Me piro por el que vienen todos para acá. Que rompa el ping me la suda. No te... No, ¿dónde va? Es que no sé por qué se ha metido tan full. Enamorado, enamorado. ¿Qué mierda? Me cortó la... Nah, está demasiado fit. El Yasuo. Una federa demasiado. 15-4. Qué putada, tío. Aún así, tiene un buen combo con el equipo en general. Un Pyke, una B. A ver, esto para velocidad de ataque, esto aumentamos el daño y tal, y esto, pues bueno, curamos. Sinceramente, es Chaya. Yo me voy a ir por el PBT ardiente, yo creo. El incensario ardiente este. Sí, porque Chaya es la única que va bien. Sinceramente, me tenía que ir unido más a Chaya, porque es la única que va bien. Bueno, Jarvan también, pero se le está yendo un poco la pinza. Un saludo. Si no en el canal, pues un placer. Vale, a esta la pillamos. ¿No la pillas? No, no. Bueno, hizo flash. Por ti. Gastó flash. Vale. Hay que posar las líneas. No tienen wards para aquí, hostia. Ni un puto ward tiene, no bien. Joder, en serio. Tengo la ulti, bro. Así que están jugando. Me vincula a Chaya. Chaya, Raqueliza a Chaya, que buena estás. O es que escucho yo mal. Ay, sí, se le dice me hace puta gracia, pero. Va, enamoro. No, porque siempre le pillan. Estoy yendo. Chaya, mía. Chaya, mi corazón. Toma, jodete. Ahora flash y así no me mata. Ja, ja, ja. Worth it. Wii. Vámonos. Yeah. Gracias, cariño, me dice Chaya. Ja, ja, ja. La sé. Oh, hostias, que viene el otro. Ay, me mata. Me quiere ir a la ulti. Es que si me tira la ulti, me mata. La una. Yo creo que la Q sirve con el Drake, por si no sabíais. Yo se me olvidó decirlo. No es solo con campeones. También vale con... Ay, puedo vaquear con Chaya, ¿verdad? Tampoco lo dije. Chaya vaquea, entonces yo me acerco a la B y le doy a la B. Y entonces vaqueo a la vez que ella. O al revés. Si yo estoy vaqueando y justo a Chaya se me perra, pues vaqueamos los dos juntitos. Con los enamorados de Terol, igual. Si de calle, un saludo. Un saludo, capitán. Hay que pusear... Vale. Por aquí con cuidadito. Cuidadito y con buena letra. Vale, voy con Chaya. Habría que ir a bot. Vale, el Baron Stab. El Drake, 4 con 10 y pico. El Yasuo, ¿cómo no? Tengo todo el combo. Si le deseamos apoyar solo una. Ya, le enamoré. ¡Oh! ¡Venga! Tío. Venga, eso no es justo. Eso no es justo, tío. Le justo le... Le enamoraba a tirar la Q. Y venga, le ha dado tiempo a tirar la R. ¿Pero qué me estás contando, tío? Una mierda, tío. Pau guazo. Qué asco. Si no, le habría jodido. Si no... Yasuo ahí no habría hecho una mierda. Porque no habría podido tirar la ulti. Cancelación animación, pavo. No, pero qué puto canteo, tío. Buah, el set... Hostia, uno a cinco. Joder, tío. ¡Oh! Qué putada. Gracias por seguirme. Hostias. Miosis, Cruz, Juli... Sergio, Palta, Fran... Saicho... Saicho... ¿Qué digo? Jan, Samu, Mario, Oficial, Pandere... Pandere... Edgar y Ernest. Muchas gracias por seguirme, chicos. Se agradece. Sí que es verdad que tenía que abrir un poco más tanque. Por lo que... Setensino no está tanqueando nada. Pero es que... Rack and Tanque es que... Es mucho mejor... Pillar mierdas para... Mejorar a tu ADC, por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Nadie tiene las botas de... De... Las blindadas, o qué? Pillar las, cabrones. Yo no porque necesito movilidad. Soy Rack and, pero... Pillar las de... Las blindadas para bloquear daño. Es que ni set las tiene. ¿Qué hace set con las velocidad, tío? What? A ver si fuera bien. Bueno, pero... Se ha hecho el varón. Y... Ay, qué pena. Le hice lento. Tiene que haber vacado. Vale, a ver... Podemos intentar matar a Yasuo. En conseguir si o si la... Quitarle el varón. Vale, nos ha pillado los dos. Va, quema ropa. Vale, creo que muere. Joder, macho. Es que me revienta el... Puto orto, eh. Madre mía. El puto Rack and. Vale, bien. No, uno sin varón. Eso está bien. Hay que pulsar esta línea. Lo que tenemos que hacer es que no rompan y no morir. Si no rompen y no morimos, worth it. Podéis combinar el tema de... De la LW, vale. Como os convenga. Como tenéis dos, eh. Si una W. Yo te voy a ir con Chaya. Vale, me recupero con esta mierda. Tengo la última y casi que ya. Vale, ya la tengo. Es que tampoco me quiero meter porque si perdemos ahora nos gana la partida. Yo diría ya no pelearla, ¿verdad? Pues tiene un varón. Si morimos todos los tres, se hace la partida porque 37 segundos en resucitar los otros dos. Así que ahora no podemos morir. Tenemos que aguantar como unos campeones sin morir. Y tenemos que esperar a que revivan Setti y Jarvan. No. Me he quedado minas si quiero, pero bueno. Uy, ahí peleamos. Está bajando Yasuo. Hay que tener cuidado. Vale, esta mid. No, venga, justo. Que asque me da eso. Vale, bien, bien. Salió medianamente worth. Va, seguimos. Aquí deberíamos ganar. Uf, casi le pillo. Un poco más y le pillaba. Eh, sí, defiende. Pusear líneas. Kari puse bot. Vamos a pusear esta. Hay tres vivos. Es la putada. Vendrá por aquí. En todo caso. Si viene. Si es que viene. Vale, perfecto. Por eso os aconsejo siempre que guardéis una E, ¿vale? Por si acaso pasa algo. Ya no es por favor guardar otro escudo de más, sino... Por si acaso necesito inmovilidad. Vale, nice. Good job. No, cuidado, eh. Cuidado ahí. Está para ir por ahí. Vamos a usar la frutita y nos piramos. Vale, hasta luego. Vale, van a ir a por Seth quizá. Voy a darle visión. Por si acaso. Vale, pues... Para base. Vale, tengo el incensario ardiente. Ahora sí, con los escudos y esas mierdas y con la curación de la Q. De velocidad de... De velocidad de ataque. Y más daño los básicos. Así que a la vez le viene... Va a venir bastante bien. Y como el Chaya es la que la única que puede carrilear... Una buena ulti de Jarvan junto a una de Raka... ¡Hostia, no! ¡Chaya, no! ¡A salvar a Chaya! Joder, qué lento voy, coño. Justo le enamoré. Vale, perfecto. El buen combo. El bonito combo de la I, la ulti. Vale, buena. Uh, mira. Está por aquí el pendejo ese. Joder, cómo corre el cabrón. Habría estado bien matarle. Pero bueno, vamos a pushar mid. Todos a mid y... Estamos todos juntitos, yo creo que... Te llegaré al corazón. Vale, nos vamos hacia adelante para atraer a los minions, ¿vale? Así vamos un poco más de tiempo. Parece una tontería, pero... Nada, aquí hay que nos metamos todos a la camp para acá. Vamos a intentar romper esto lo más rápido posible. Le doy velocidad de ataque a este y a este. Con las dos es. Seguimos. No, Jarvan tendría que estar aquí con nosotros. Vale, ganamos la partida. Pongo a todos los guardas. A ganar, a ganar, a ganar. Vale. Ahora, tómalo por culo. Esta partida no... Eh... No sabía si subirla o no. La suba, tómalo por culo.